Y esto va, perdón, las mujeres preguntan, las molestosas, las que no han dejado dormir. Parece que se te quiere, pégame, sabiendo que soy un hombre completo. Parece que se te quiere, pégame, sabiendo que soy un hombre completo. Me pliegas el desayuno y en el almuerzo, y a la hora de la comida y al acostarme. Y así te pasa el tiempo, pegándome a mi padre. Y piega, porque te he comido, 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 piega, porque te he comido. Piega, porque te he comido, piega, porque te he comido, piega, porque te he comido. ¡Puede, piega, porque te he comido, piega, porque te he comido! ¡Puede. ¡A la gente de este lado! 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 ¡Vamos! ¡A la gente de este lado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!